Si algún jalisciense se cambia de sexo y quiere que se le reconozca su nueva identidad, tiene que promover juicios civiles que a veces se alargan durante meses o años. Para terminar con ese calvario, es necesario que el Congreso de Jalisco elabore una Ley de Identidad Sexogenérica, consideró la integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Alerta de Género, Ana Lozano. Recordó que este tipo de leyes ya existen en la Ciudad de México. Hay una deficiencia en cuanto a la protección de personas, o sea, si hablamos de mujeres, también tenemos que incluir a mujeres transgénero y transexuales, y por supuesto también hombres transgénero y transexuales, quienes no pueden quedar fuera dentro de la violencia que se vive en el Estado, y una de estas recomendaciones legislativas que propuse en este caso es la Ley de Identidad Sexogenérica, que existe en el Distrito Federal, que permite a las personas transgénero y transexuales acceder a un trámite administrativo para poder tener su acta de nacimiento, que si bien lo hacen en el DF cuando regresan se topan con que no es válida o caen en una doble identidad. El año pasado, 50 personas que cambiaron de sexo en el Distrito Federal, pero que radican en Guadalajara, enviaron al Registro Civil Tapatío una solicitud para que se les reconozca su derecho a una nueva identidad en las actas de nacimiento. Las autoridades de aquella administración le respondieron que estaban impedidos por el Código Civil y que los interesados debían tramitar un juicio de amparo. La académica del ITESO y maestra en estudios de género por la Universidad Leeds, Inglaterra, Ana Lozano, recordó que el artículo 8 de la Constitución Mexicana y los tratados internacionales tutelan ese derecho y por ello el amparo se gana para los que lo promueven. Sin embargo, aseguró que lo ideal es que se trate de un trámite administrativo en la misma oficina del Registro Civil. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.